Muy buenos días a todos ustedes, mis queridos amigos, amigas que nuevamente estamos aquí en nuestro canal. Muchas gracias por todo el apoyo de ustedes, por compartir mis videos y darnos like. Y aquí les traigo una receta de cómo preparar un chocolate espumoso, un chocolate muy sabroso para esta temporada que se acerca. Pero antes quiero felicitar a mi amiga Damaris Esparza que apenas cumplió años. Muchas felicidades. Y para la niña Stephanie, muchas felicidades, un abrazo muy grande y muchas bendiciones para ustedes. Aquí yo les muestro mi cacao. Vamos a estar tostando 5 kilos de cacao. Pero nosotros lo que hacemos aquí en la casa es que limpiamos nuestro cacao primero. Escogemos los más grandes y los reservamos en un baté de por aquí. Y por aquí estamos también sacando los medianos, así es como nosotros escogemos los más pequeñitos de un lado. Y a la basurita los reservamos para quemarlas. Y así vamos escogiendo, vamos separando el cacao. Porque esto se tuesta diferente que el mediano, el más pequeñito ya es más rápido el testarlo. Entonces así vamos reservando, vamos limpiando, escogiendo los cacaos. Yo ahorita voy a preparar 5 kilos de cacao porque también estoy preparando chocolate para mis amigas que me están pidiendo chocolate. Igual estoy preparando para ellas. Y para nuestro pan de cazuela también estoy preparando chocolate porque nuestro pan de cazuela lleva chocolate adentro del pan. Usted puede preparar, usted misma puede preparar su propio chocolate siguiendo estos pasos. Puede preparar un kilo y rinde bastante un kilo de cacao. De un kilo de cacao se le agrega 2 kilos de azúcar, 100 gramos de canela. Y así su chocolate va a salir muy rico y muy espumoso. Aquí ya limpiamos todos nuestros cacaos. Mire así es como queda. Grandes, medianos y pequeños. Y la basurita que le quitamos, pues esto ya nos sirve, lo vamos a quemar. Ahora vamos a dar un enjuague para empezar a tostar. Aquí en nuestra bandeja con hoyo, vamos a encuadrarlo de esta forma. Porque el producto siempre trae polvo de lo que le compramos en el mercado. Ahora vamos a pasar a tostar. Aquí en nuestro somal ya precaliente vamos a empezar a tostar. Y lo vamos moviendo. Igual yo uso de esta jícara, de esta jícara cuando se me rompe, solo lo hago por la mitad. Esto nos ayuda bastante para cortar lo que es maíz, lo que son las semillas. Muy, muy práctico nuestra jícara. Así se tiene que tostar con una flama bajita, así como le vamos a mostrar la flama muy bajita. Y no dejar de mover para que nuestro chocolate salga así muy esponjoso. Esto ya está listo, miren. Y así se tiene que tronar el pacao cuando ya está listo. Se truena ya, quedó bien tostadita y vamos a retirar el pomal. Vamos a reservar aquí para después limpiar, quitarle toda la cascada. Ahora les toca los medianitos. Igual de la misma manera vamos a tostar. Ya que tostamos el cacao, nuestro cacao, entonces vamos a estar quitándole la cascarita. Para obtener un buen chocolate hay que limpiar la cascarita así de esta forma. Como está bien tostadita, entonces es muy fácil de quitarle la cascada. Solo tallando con los dedos. De esta forma. Vamos a preparar chocolate amargo y semi amargo. Por si gustan, también hacernos un pedido, se lo enviaremos donde usted vive. Aquí le vamos a agregar nuestra canela. Ya limpiamos todo nuestro cacao. Entonces vamos a agregarle, para 3 kilos de cacao vamos a agregarle 250 gramos de canela. O un cuarto de kilo. Aquí está 250 gramos. Vamos a agregar aquí. Lo vamos quebrando así en pequeñitos para que se pueda moler. Muy finito. Aquí ya terminamos de desboronar nuestra canela. Entonces acompáñenos para moler esto en el molino. Vámonos al molino. Pues aquí ya regreso del molino. Entonces vamos a agregar aquí el chocolate, para que podamos prepararlo así, miren, en cuadritos. Esto es un kilo de chocolate semi amargo. Estamos preparando semi amargo. También preparamos chocolate amargo. No lleva nada de azúcar. Solo hierro es cacao y canela. Y ahorita preparamos semi amargo. Lleva poquita azúcar. Especialmente para la gente que es llave picada. Es este chocolate. Y así lo vamos a acomodar en nuestro molde. Y este chocolatito sale muy espumoso. Vamos a llenar nuestro molde. Ya que llenamos el molde, entonces, lo pegamos, le damos sus palmadas así. Para que al momento de cortarlas no se quiebren. Así lo tenemos que quedarse las palmadas. Está muy calientito. Ya que lo tenemos así, entonces, le vamos a dar su corte, para que esté, salga así parejito, miren. Así es como yo preparo mi chocolate. Así de vuelta. Así es como nosotros, nosotras aquí preparamos el chocolate espumoso. Usted prepárenlo para mi amiguita también que me dijo por qué su chocolate sale como polvo en su molino. No sé a qué se debe, amiguita. La verdad, nunca me ha salido así como polvo. Esto en el molino sale así, muy aguado. Ya se le agrega azúcar. Lo movemos y ya después se da otra pasada en el molino. Ahorita no grabamos porque había más personas que estaban moliendo también su chocolate. Por eso no grabamos. Ya que lo tenemos así, ya que lo tenemos así, entonces, vamos, vamos a retirarla de esta forma. Y ya se acomoda en nuestra otra charola. Pero ya quedó así en cuadritas, miren. Mira qué apetitoso se ve nuestro chocolate. Y ahí lo vamos guardando hasta mañana poder recogerlo cuando ya se enfrío todo. Y ya lo embolsamos. Y ya lo embolsamos. Fieles y juntos. Puede preparar su propio chocolate. Si usted tiene un molino cerca, prepárenlo, se lo recomiendo. Siga ustedes los pasos que les estoy mostrando y su chocolate va a salir muy delicioso. Muy espumoso. Muy espumoso. Entonces aquí mismo vamos a agregar más, más chocolate para llenar nuestro molde otra vez y sacar otro tanto de chocolate. Y aquí ya agregamos todo nuestro chocolate. Y vamos llenando los huecos. Ya que lo aplanamos así, entonces vamos a dar su corte. Chocolatito que nos va a sobrar aquí, vamos a preparar nuestro pan de cazuela. El pan que es muy típico de Tlacolula de Montamoros y se le pone chocolate adentro del pan. Por eso es que también estamos moliendo este chocolate para agregar a nuestro pan de cazuela. Así es como esto se corta, miren. Muy fácil, muy rápido también preparar chocolate. Usted puede comprar un kilo de cacao y ya le agrega 80 gramos de canela, le agrega 2 kilos de azúcar y va a obtener un chocolate muy sabroso. No es nada difícil preparar este rico chocolate. Y ponerlo así en su molde y más rápido para usted. Como sacarlos así en cuadrito. Esto es lo que nos sobró, miren. Esto lo dejamos para nuestro pan de jem. Digo, nuestro pan de cazuela. Miren. Ahí lo vamos acomodando. Mañana esto ya se enfrió. Y vamos a embolsar. Miren que, que chocolate tan delicioso. Y esto pues lo vamos a dejar aquí mismo. Ya no alcanza nuestra charola. Y lo vamos a dejar aquí, pero lo vamos a mover así. Para que sea más fácil mañana de recoger nuestro chocolate. Y nos vemos mañana para probar nuestro chocolate espumoso. Muy buenos días mis queridos amigos. Aquí ya vamos a recoger nuestro chocolate, miren. Así es como queda este rico chocolate. Solo se parte así y ya queda en cuadritos. Esto rinde para medio litro de agua o medio litro de leche. Si le gusta, dulcecito. Y lo vamos guardando en nuestro topper. Porque así como lo va pidiendo nuestros clientes. Lo vamos embolsando o también se puede embolsar. Y una vez. Todo esto es semi amargo. Aquí lo guardamos. Porque aquí también tengo con azúcar. Miren, esto es con azúcar. Ya es otro color. Más cafecito, por lo que llevo más azúcar. Y esto es el amargo. Esto no trae nada, nada de azúcar. Solo es cacao y canela. Miren. Preparamos 2 kilos de amargo. Y 3 kilos de cacao. Con un poquito de azúcar semi amargo. Y ahora les voy a mostrar. Y ahora les voy a mostrar como se prepara este rico chocolate. Para que usted cuando compra su chocolate. Porque muchos dicen que no sale espumoso. Les voy a dar el secreto. Como va a salir espumoso su chocolate. Y aquí vamos a guardar el amargo. Aquí vamos a hacer un lugarcito. De nuestro chocolate. Pues así. Pues aquí ya recogimos nuestro chocolate. Aquí dejamos un poquito de lo que sobró. Entonces les voy a mostrar como se prepara un rico chocolate espumoso. Aquí yo ya tengo agua hervida. Voy a agregar aquí en mi carrito. Entonces voy a agregar mi chocolate. Según la cantidad que yo quiero. Miren. Así es como se le agrega. Chocolate al agua caliente. Primero usted ponga a hervir su agua. Y ya este lo. Vierte en la jarra. Empieza a dar espumitas. Así miren. Y huele. Miren que espumoso. Y solamente es. Hacer esto. El chocolate no tiene por qué hervir. Porque mucha gente. Yo veo que pone su jarra de agua en la estufa. Le agrega chocolate. Y lo deja ahí hirviendo. Por eso se muere la espuma. Por eso no sale espuma. Así es como. Se prepara. Un rico chocolate. Miren. Un chocolate espumoso. Salud mis queridos amigos. Mmm. Delicioso. Y acompañarlo con su pan de yema. Su pan de cazuela. O con el pan que usted tenga. Muy sabroso. Pues una receta más mis queridos amigos. Espero que lo preparen. Está muy rico. Compartan este video. Para que otras amiguitas. También puedan preparar su propio chocolate. Y un video más. Y una receta más. Que pueda compartir con ustedes. Con mucho cariño. Dios los cuide todos. Dios los bendiga a todos. Y nos vemos muy pronto. Adiós mis queridos amigos. Adiós. Adiós. Adiós.